Dikon en el beat Dikon en el beat SRKH La fucking L's Arte Studio Dile 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 Bombo y clap sin click clack Es el tic tac del compact Causante del impacto de patriarcal De pariano se ambalea Pero Monaco hace señas Como un mordisco de Rex A la triga en el CC Pasó un culote forrago en la tex Limites en mente Sin juicio ni juicio Ahogadas en alcohol Drogas, party, sun, sex Se creen correctos pero guerran Son corruptos desde las unias Hasta sus hebras Como avestruz Su vergüenza en tierra Se hacen pasar por mantis religiosas Y son viudas negras Hijos de perra No se sobrepasen Tratando de hacer rap Con esos que llaman compase Usted no sabe que te hace Pero sabe que sí, que sabe Que no sabe lo que cree Que que hacen I am keep up, pretty, honey Están equivocados Y creen que esto para mí es money Es que sus punticas Son como galletitas Y ellos viven felices Jurando que yo me la comí I am reality And you are comic Llego Sam y el cazador Empiezan a correr, bunnies Actually you are funny Si me toca acercar con eco al cazador Me lo vacilo como box bunny Please, bitch, please Alejense de mí Que se me sale el lego Gantos 30 y no me gusta queso Pero que esperan si Tienen un cuarto gigabyte En la cabeza Yo una biblioteca en los sesos Eso Desde quieto ya no estoy pa' queso Da fucking Mr. H De la calle el progreso Eso Quieto que no aguanta tanto peso Gale que se gan treka Lo de que forraba en yeso Eso Desde quieto ya no estoy pa' queso Da fucking Neil escrito De la calle el progreso Eso Quieto que no aguanta tanto peso Da fucking Sir H menor Estas canciones no suelen putearse Pero suelen pegarse A las leyendas del hip A ellos les gusta difamar Seguir respetando que su música Quien la parió fue el mismo hip Aleggan que los raperos critican Nuevos géneros Diciendo que su music La cultura dislocó Y no entienden que los serios No paran bolas Sus dividendos Nigga Quien sonó Y quien no sonó Aleggan que los raperos ciegos No le casemos Aunque se le den respeto A quien suya lo mantuvo No se dan cuenta Que tanto dicen Que los critican Y del rap Han creado a vosotros Miles de críticos Aleggan que los raperos Todos nos oponemos A una nueva cultura Que gasegú Nos supacó Cuando el rap Habla de lo real Y lo irreal Y no disputa Drogas, sexo Y ganancias de dinero Aleggan que yo Como persona Fui batido en la lona Por ser de los que No se comercializó Pero donde me para Y canta Yo soy el causante Que la piel del infiel Sufra que el proceso Le erizó Si quiere creen Polémica sobre el tema Que sé que la rabia La sienten En cada uno de sus huesos Y no canto contra los cantantes Ni el género Sino contra las críticas Que usted mismo realizo Porque cuando en tarima Me vio cuenta Se dijo Que eso que el serizó No he visto Y la mano me alzó En la prueba vigente Que el RAP Sigue vivo Y esté conectando bajos Lo quieran o no Bla ¡Suscríbete al canal!